Morena me llama, nunca yo nací Por pasear galana, mi color perdí Por pasear galana, mi color perdí De aquella ventánica, me hallan flechas De aquella ventánica, me hallan flechas Si son de amores, vengan flechas Si son de amores, vengan flechas Morena me llama, él y yo del rey Si otra vez me llama, yo me voy con él Si otra vez me llama, yo me voy con él Los bilbilicos cantan, the birds sing in the trees While below the lovers sigh from sorrow Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor Los bilbilicos cantan en el árbol de la flor Debaixo se asentan los que sufren del amor Debaixo se asentan los que sufren del amor